El calorcito muy fuerte y bueno, seguimos disfrutando Un saludo para todos mis amigos de internet, a toda la gente del Facebook Mi nombre es Héctor Fernández, me llaman El Castorcito Junior Y bueno, pues nada más comentarles Que al final de mes De este bellísimo y caluroso marzo estaremos en Tapachula En compañía de La Güera Y todo el equipo de El Castor Comentario Creo que vamos a estar también allá por Guatemala En una comunidad que se llama Zona 11 Así que un fuerte abrazo para todos Y bueno, vamos a disfrutar del Toluquito Del calorcito Bastante fuerte el calor Primeramente Dios, espero saludarlos de la manera personal Gracias a todos por sus saludos Por permitir este Disfrutar de El ambiente familiar Y bueno, un saludo para la gente bonita también de Villaflores Mi nombre es Héctor Fernández Me dicen El Castorcito Junior Y vamos a avanzar primeramente Dios hacia ¿Hacia dónde? Hacia la borracha Tapachula Ay, permítame tantito, ustedes disculparán Está muy caliente El cinturón de seguridad Muchos saludos para todos Y pendientes Con la bendición de Dios Nos vamos corriendo Porque esto urge Ay, bueno Seguimos avanzando Muy fuerte el calorcito Demasiado fuerte diría yo Ahí vamos Pasito a pasito Macorina Pon, pon Macorina Ponme la mano aquí ¡Vámonos! Macorina Pon, pon, pon Macorina Ponme la mano aquí Saludos para todos ¡Adiós! 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 ¡Siete, tres!